qué oye qué tal bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 26 peseta más uno mi nombre es domingo suárez desde la ciudad de méxico y como siempre está conmigo aquí marco muñiz de california que tal como les va pues chido marco sobreviviendo digo es todos sabemos la situación en la que se encuentra todo el planeta pero pues bueno aquí generando contenido esta vez hay varias cosas y en la emisión pasada creo que hablamos muy poquito del kobe 19 esta vez vamos a hablar un poquito porque están hay varios sucesos por ahí que están tocando pues bueno que afectan debido a esa situación y pues bueno para aquellos que es la primera vez que escuchan o ven el podcast en este podcast hablamos acerca de los proyectos noticias repositorios y aquellas notas interesantes que no que consideramos que caben dentro del ecosistema de cloud native no entonces pues bueno si les interesa cloud native ese es un podcast que les puede interesar entonces pues bueno hoy vamos a ver si podemos romper nuestra marca de los 30 minutos porque hoy tenemos menos contenido y pues bueno vamos a empezar no marco si así es pues bueno empezamos y la primera noticia es de techcromb y es que apple y google se unen para crear esta api le llaman contact tracing api y básicamente lo que hace pues es de que se supone que generan un token y para identificarte como persona pero sin tocar tus datos personales y esto es para que en situaciones como el kobe pues el logren identificar personas que han sido afectadas por este tipo de situaciones y éste se logre como trazar en donde esta persona ha estado y con quien ha estado en contacto para que también se les avise a esas personas y este y se enfoque más como a la detección de ciertas ciertos lugares de posibles casos justamente sólo fue lo que pasó lo que hicieron el gobierno de sur corea hizo pero ellos pues en ese país pues ellos si tienen acceso total a los datos personales y pues de esa manera lo que hicieron fue que al momento de que detectaron personas con con los síntomas este se pusieron en contacto con las personas con las cuales estuvieron esa persona tuvo contacto y en los lugares y este y así pues fue que los los pusieron este en cuarentena y pues de esa manera lograron este y detener el contagio del cobit y bueno eso fue no sé si la verdad no sé si por eso se haya implementado ese tipo de de él el api pero creo que es una buena idea lo que sí es un poco de preocupar es de que no sabemos qué tan qué tan cierto sea eso de los datos personales claro la privacidad y sobre todo pues ahora más que nada la la localización no creo que es el punto clave de esto la localización porque al final del día se intenta que rastrear a las personas entonces pues bueno sabemos bien que tal vez digo soy soy sin duda un un apple fanboy y por el lado de google algo que no me gusta mucho es que en ocasiones pues tú eres el cliente no sea venden tu data y eso creo yo no pasa tanto con apple lo que al final de día pues todas las compañías utilizan los datos pero pues bueno ojalá sea un intento por para ayudar a la gente en general pero por otro lado creo yo que en ese tipo de situaciones tanto gobiernos como empresas pueden también aprovechar para tener más control sobre sobre pues sobre la borregada no que somos todos nosotros entonces pues sí siempre cosas buenas pero también hay hay cosas que observar entonces pues mientras tanto es una histórica colaboración entre esos dos grandes no así es pues bueno vamos a la siguiente esa es una noticia de google cloud platform y es de que ellos hacen un anuncio de de una nueva característica en lo que es su su servicio administrado de kubernetes y esto esa nueva funcionalidad le llaman search upgrades y básicamente lo que hace pues es de que tratan de hacer algo algo que vale la pena destacar de google cloud platform es de que ellos te ofrecen el auto de tus clústeres de kubernetes y sin sin este sin o sea de una forma automática no sin sin como usuario tú tengas que hacer algún o tengas que hacer algo y justamente esta funcional lo que hace es que tratar de evitar los 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 down times y eso lo que hace pues es crea otro otro pool de nodos de tu clúster con las con las con las este con los parches de seguridad o los subcrays que tengan en los nodos y entonces van moviendo tus bots al nuevo pool de nodos y una vez que ya esté ya la lucha lo que termina todos esos pool de nodos y entonces este ahí muestra un diagrama de cómo está lo implementa y pues sí creo que yo es una muy buena funcionalidad que que y que está agregando sobre todo para clústeres más o menos grandes si está está chingón estaba justamente cuando estabas hablando estábamos poniendo la los diagramas y describe muy bien no cada paso del digamos del proceso de la actualización de los nodos y eso está chingón porque digo al final del día algo que queremos siempre es disponibilidad lo único es que habría que ver cómo se comporta esto con cargas de trabajo stateful no pero con cargas de trabajo como aplicaciones y así pues es mucho más sencillo hacer un escalamiento no pero con cargas de trabajo de almacenamiento es donde hay que vayas y corres bases de datos habría que ver cómo se comporta porque eso es realmente todo un reto porque realmente no es algo que forme parte como tal de de kubernetes mismo no sino es algo que en este caso pues el proveedor te está proporcionando entonces no sé si en el en el iqs este existe algo algo parecido tú sabes no 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 de esa forma automatizada lo que ellos tienen es un le llaman no groups entonces lo que hace tú puedes agregar otro no group del tamaño del que tenías al actual entonces empezar a arrolar poco a poco los bots al nuevo no group justamente lo que hay en el post mencionan de una empresa que se llama face it y ahí era lo que justamente hacían este hacer esa transición manual y es justamente lo que vas a tener que hacer para el que es excelente pues bueno veamos la siguiente nota que bueno estando mucho de qué hablar no al ibaba últimamente sí creo que justamente con todo esto este del cobit este como que o no sé ya no estamos empezando a ver más noticias y creo que ya vale la pena sobre todo porque ahora al ibaba es el primer cloud provider de asia y pues no con lo que vamos a mencionar un poquito más adelante no sabemos que tanto este impacto ahora tenga en este lado del mundo y justamente con esa es esta noticia que al ibaba anuncia que va a estar haciendo una inversión de lo que son de este 28 billones o en nuestro caso 28 mil millones de dólares para su lo que es su división de cloud computing y es un chico de lana sí bastante pues sí se ve que se vienen unos garrotazos muy buenos con al ibaba y los proveedores que aquí hay occidentales es exacto de hecho algo que a mí me llama mucho la atención desde hace varios años es que recuerdo que en el cuando fuimos al primer equipo con de eeuu en austin que fue dos mil diecisiete estaba un stand de al ibaba y recuerdo que no no recuerdo si era contigo me acerqué solo pero bueno estaba escuchando ya ves que te dan el su speech y todo eso y ellos estaban mencionando en dos mil diecisiete que que ellas que ya eran más grandes que amazon y yo tengo las dudas pero porque al final del día pues es gente de marketing no pero al fin al final del día el mercado asiático es un mercado tremendamente grande entonces aunque nada más se hacen en china hong kong toda esa área no sé si ese mercado sea muchísimo más grande que el americano por ejemplo que incluso el occidental considerando europa y américa pero con con esta inversión que están haciendo pues le están apuntando y cabroncísimo justamente a hacerse de la mina es amazon asher no bueno microsoft y obviamente google sí creo que si estaba ese momento y lo cual ellos se referían era su tienda de alibaba no a su nube entonces si en asia son mucho mayores que amazon en la tienda pero en respecto a la nube pues es amazon está más grande y pues bueno en la nota pues también habla de cómo el fundador jack ma este pasaciona más donaciones a sobre todo a áfrica para combatir el esparcimiento del kobe 19 y pues sí otro 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 contendiente en la pena de las nubes no si se pone bueno esto y justamente hay un montón de movimientos obviamente debido al mercado pero también en las condiciones en este caso pues pues pandémicas que estamos viviendo y ya hasta aquí dejamos las notas y vienen un par de tweets que están creo yo un poco relacionados a toda esta pelea que están viviendo pues los grandes del cómputo en la nube no y bueno el primer tweet que traigo por acá es es un tweet de de brandon phillips brandon phillips para quien no lo no lo conozca brandon phillips era o solía ser el cto de coro es esta compañía que hace que desde hace siete años empezó a crear un montón de infraestructura para la nube pública y anunció justamente hace cuatro días que dejaba su puesto en red hat recordemos que coro es fue comprado por red hat y después red hat fue comprado por ibm pero bueno al final del día que tiene más o menos como un año de la compra año y medio no recuerdo muy bien la fecha el anuncia que ya no está ahí y lo curioso es justamente que no se va a otra empresa no no anuncia que se va a otra compañía sino dice aquí en su tweet que sigue para mí no tengo idea pero nada más me voy a dedicar a mi blog y ahí pone la la liga de su blog no realmente pues yo creo que coro es digo yo creo que si alguno de ustedes conoce que hizo esta compañía y también conoce un poquito la cultura que tenían era una súper compañía hace un hace tres años hace dos años era genial estar ahí por todo la innovación y todo lo que estaban haciendo y con la compra de red hat de hecho hace poco iba a poner un twitter relacionado a este hace poco vi que justamente una gente un grupo de personas estaban comentando en twitter que gran parte de los proyectos de coro es en github están prácticamente abandonados y porque están abandonados pues porque red hat ha movido toda esa gente pues a prácticamente open shift y a todas las mierdas que hace red hat perdón por si alguien es usuario de red hat pero hay cosas que no están tan chidas la verdad y lo ven más por el tema comercial más que por el tema innovación en mi opinión obviamente entonces también también Brandon Phillips esos días estuvo tuiteando varias cosas muy interesantes si no lo siguen en twitter síganlo es una persona que tiene una visión de la industria bien interesante digo hace siete años él tuvo la visión de crear toda una infraestructura y obviamente con su equipo pues creó un montón de tecnologías que ahora son las que hacen que el ecosistema cloud native exista entonces pues bueno por eso me llamó mucho la atención si está interesante si está interesante y un poquito más abajo de de su el chocard es el segundo para aquellos que estén interesados en lo que en saber lo que él hizo y de y lo como se desenvolvió coro es deja un hilo ahí interesante de todo lo que se hizo y cuando fueron los lanzamientos de ciertas cosas entonces este pues sí para que tengamos una idea del impacto que tuvo Brandon y coro es en lo que es este el cloud native y pues también en la nube así es y otro tweet y digo porque se relaciona toda esta batalla porque al final del día IBM también está ahí en la pelea de los grandes del cloud computing entonces en fin me pareció relevante y por otro lado está otro tweet que que vimos bueno que vi en la semana de esta cuenta que se llama Netscraft que es un sitio web de noticias muy interesante en el cual pues ahora sí que entrando a la sección de también de chismes porque puede ser un chisme puede ser un rumor justamente lo que ellos mencionan es que dicen que tiene como más o menos un mes mes y medio si no es que un poquito más de tiempo no marco que hablamos de los despidos que empezaron a ocurrir en Digital Ocean entonces pues bueno ellos mencionan que les ha llegado un rumor de que probablemente sigan recortando presupuesto en Digital Ocean entonces yo varias veces he platicado aquí que me encanta esta compañía todo lo que hacen de hecho tengo yo corriendo pues varias cosas ahí en Digital Ocean cada que puedo lo recomiendo con con mis clientes o con la gente pero al parecer no lo está haciendo bien porque justamente el siguiente tweet que es como un hilo aquí los de Knitcraft mencionan que no es fácil pelearse con Amazon con Microsoft y con Google está muy difícil la competencia entonces pues ojalá no se nos quede en el camino Digital Ocean porque es una excelente alternativa claro sí sobre todo el el tema con en este tipo de batallas pues es económico y que pues esos grandes proveedores pues tienen demasiado demasiados fondos pues para pues en este momento todavía llevarla muy bien y empresas como Digital Ocean que han estado viendo por otro sector del del mercado pues tal vez no la tengan tan fácil por el tema financiero entonces pues sí esperamos que no no tenga alguna afectación y sólo sea un 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 mal rumor y este y pues sí todas sigamos teniendo Digital Ocean por un largo tiempo ojalá excelente y bueno finalmente pasamos a nuestros a nuestras referencias que esta que pusiste yo también la iba a poner porque me pareció muy 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 chida si justamente con la nueva versión de Kubernetes 1.18 este han habido cambios en este en el cliente en el Kube Control y justamente sobre todo las personas que están estudiando quieren hacer sacar su certificación de Kubernetes este esta es una herramienta que les va a ayudar bastante sobre todo en el comando Kube Control Run que era bueno en el examen les va a ayudar bastante este entonces aprender y saber los cambios que hay en la nueva versión de Kubernetes pues les va a ayudar bastante y también les va a ayudar a facilitar este cómo generar este los documentos los YAMLs para crear diferentes recursos en Kubernetes entonces es una guía pequeñita que les va a ayudar bastante buena y luego la otra que me parece también pues es una tendencia que hemos estado viendo en Kubernetes que es básicamente yo creo que potencialmente dentro de poco o no dentro de poco pero al menos en los próximos años yo creo que Kube Proxy es uno de los componentes de Kubernetes que va a desaparecer y aquí justamente traes una nota que habla un poquito al respecto si este post lo enfoca más como en la parte del desempeño de lo que es el networking de Kubernetes sobre todo en la parte cómo funciona el Kube Proxy que lo que hace es hacer este uso del IPTables y lo que él lo que él muestra en este post es de que o sea está bien cuando tienes un este un Gluster mediano del tamaño mediano pero cuando ya empieza a ver como más a crecer tu Gluster y empiezas a tener muchos servicios pues la degradación en el desempeño de al usar de Kube Proxy al usar IPTables pues se va degradando este y lo que él muestra es una alternativa que justamente implementa Zilium que es como un plugin para el 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 network de Kubernetes y lo que hace Zilium es usar un como es un es un componente en el kernel de Linux que lo que hace es hacer filtrado de los paquetes de la red y hay algo muy interesante que muestra casi a ver si pueden mostrarlo es este casi al final hay una gráfica en la que muestra este si ya lo tienes ahí en la pantalla si la de performance ¿no? con IPTables y sin IPTables si exacto entonces ahí vemos el desempeño usando los IPTables que es el Qt Proxy cuando empieza a ver este servicios bueno empieza a ver el incremento de servicios en Qt Cluster este el tiempo de respuesta pues va incrementando considerablemente ¿no? ya estás al rango de segundos o bueno en este caso un segundo pero si vemos lo comparamos con en este caso Auxilium pues ese ese tiempo permanece constante entonces pues una buena alternativa si tú empiezas a ver este o inclusive para ver otros este otras implementaciones en la de en el plugin de la red de tu Kubernetes de tu Cluster de Kubernetes si aquí la magia es del BPF que es este proyecto que hemos estado hablando ya en otras ocasiones y que todavía no está tan difundido pero yo creo que documentación como está justamente lo que van a ayudar es a difundir a que en lugar de seguir utilizando IPTables en algún momento pues bueno podamos utilizar un un driver de CNI que utilice justamente BPF entonces este pues Calico siempre es de mis proyectos favoritos de hecho yo no he usado Zilium pero he usado Calico sobre todo en Amazon y con por las políticas de red y todo eso que tiene está muy chingón pero Zilium a parecer pues está es la evolución creo yo dentro de Calico o no sé si más bien dentro de Calico está ese su proyecto de Zilium no sé si sean cosas diferentes me parece que son distintos en diferentes implementaciones Zilium es de un diferente proveedor ok veamos si igual es cierto es de diferente compañía es cierto porque Calico es de Tigera creo están muy chingón en los diagramas que ponen estoy ahorita viendo el repo de GitHub de Zilium y tienen un diagrama al principio muy chingón pero sí esa es otra cosa es otro animal completamente diferente solamente que me fui por la finta porque aquí en la documentación pues hablan un poquito de de Calico lo que pasa es que dicen que el proyecto Calico también tiene un soporte para EVPF pero está experimental todavía hay dos opciones al menos por ahora no conozco alguna otra bueno creo que Zilium es así la empresa Zilium esos han enfocados directamente en en este plugin chingón estos días me voy a clavar en este tema a ver porque si está muy chingón y está evolucionando muy rápido creo yo si se ve bueno va que va pues bien entonces pasemos a la siguiente documentación que encontraste por ahí que también se ve chingona si esta es una pequeña guía de cómo instalar Spinnaker en tu clúster de Kubernetes este pues es una guía una guía práctica de cómo instalarlo y echarlo a andar este para aquellos curiosos en Spinnaker este que inclusive um también podrás echar a andar en tu Minikube la guía esta muestra cómo hacerlo en Google Cloud Platform y pues bueno supongo que no revisé pero supongo que sí lo podemos echar a andar en Minikube si lo quieren hacer una prueba así rápido este pero pues si ustedes tienen ahí Google Cloud Platform este pues es ahí que tengan un chance pues este abril desde esta guía para que tengan Spinnaker y entonces buena referencia dudo que pueda ocurrir en Minikube porque creo que hay una parte en la cual Spinnaker guarda información en un bucket en un storage bucket entonces creo que va a haber una pequeña dependencia que va a ser difícil romper con Minikube pero igual y por ahí hay alguna otra guía al respecto pero pues bueno es una alternativa para hacer despliegue si y entonces pues bueno estamos muy cerca Marco de cumplir nuestro objetivo media hora entonces nos falta nuestro último contenido del día de hoy que me pareció muy chingón es un repo chingón de código y este repo lo encontré por ahí en Twitter la verdad es que olvidé que usuario un usuario por ahí preguntó que qué herramientas utilizaban para desarrollar diagramas sin código hemos hablado en otros episodios en el cual podemos hacer como diagramas con video pero en muchas ocasiones necesitamos también los diagramas pues para documentos insertarlos en cualquier otro tipo de documento entonces si bien por ahí hay un proyecto que se llama Plano ML o cosas por el estilo que nos permiten generar diagramas este me pareció muy chingón porque son diagramas súper modernos muy muy modernos entonces de hecho creo no estoy muy seguro pero creo que probablemente la gente que desarrolla la documentación de Kubernetes lo está utilizando porque si vemos los ejemplos ahora estoy mostrando mi pantalla si vemos los ejemplos aquí del lado izquierdo podemos ver el código en Python para poder generar el diagrama que está del lado derecho y es un diagrama muy parecido a la documentación que solemos encontrar pues bueno en 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 pues en muchos lugares se ve muy moderno este ustedes pueden como aquí por ejemplo los glifos los los iconitos son diagramas de en este caso de Google Cloud Platform pero tiene plugins o tiene sus diagramitas para por ejemplo a ver que estamos viendo el de Amazon entonces tiene los iconitos para los buckets para las lambda kinesis está muy chingón porque dependiendo la nube en la que nosotros corramos podemos elegir este los diferentes proveedores entonces de hecho aquí justamente vemos que tiene soporte para Amazon Azure GCP Kubernetes Alibaba Cloud y Oracle Cloud y también soporta nodos on premise entonces está muy chingón es justamente ahora estoy mostrando en la pantalla los diagramas por ejemplo ahí vemos un diagrama que dice workers agrupados en Amazon entonces vemos los diferentes nodos workers vemos por ahí un balanceador y arriba vemos el código Python que es necesario para generar ese diagrama entonces esto para generar documentación técnica pues está increíble porque justamente generamos diagramas muy entendibles muy bonitos con algo que sabemos hacer nosotros que pues es código entonces me parece otro pues una una herramienta bien interesante sobre todo porque ahorita estoy buscando ese tipo de herramientas porque vamos a empezar el diseño de un proyecto un proyecto grande entonces quiero documentar muy bien muchos aspectos pero pues obviamente estar haciendo estos diagramas a mano o con alguna herramienta de diagramación está está muy gacho es mejor código creo yo sí está muy bueno porque es tedioso hacer los diagramitas si me ha pasado que cuando tengo que generar documentación pues sí batallo bastante con los diagramitas y pues con eso como dices como somos la parte de generar código pues es muy natural natural para nosotros pues con esto es una herramienta que este que nos que trabajamos con lo que sabemos o con lo que sabemos un poco más y pues nos ayuda a generar este tipo de de diagramas y son la silla están muy los los iconitos son muy muy padres ¿no? Sí de hecho justo ahorita estoy mostrando en pantalla el diagramita este donde enfrente está un NGINX como balanceado frontal luego manda el tráfico hacia máquinas de GRPC y atrás hay un Redis bueno un clúster de Redis un clúster de Postgres por ahí hay Fluentd hay un Kafka Prometheus Grafana entonces está muy moderno con cosas que usamos todos los días entonces porque justamente el plano ML está muy chido pero el problema es que sus glifos sus imágenes si se ven viejas ¿no? se ve muy noventero de hecho funcionan están bien pero esas se ven mucho más modernas entonces y además me gustó que están Python o sea no se inventaron su propio lenguaje el plano ML tiene su propio lenguaje este es código Python entonces como es como un DSL entonces pues tiene cosas como es código Python pues puedes programar ¿no? o sea hacer ciclos decisiones supongo varias cosas y como funciona porque ya lo empecé a usar un poquito es que haces tu script se lo pasas pues con Python y le dices el directorio de salida y ahí te dejan las imágenes entonces ya después esas imágenes las tomas y pues te las pondrás al documento en el cual estás trabajando entonces vaya no es como muy difícil entonces ya podrías meter tu documentación a tu integración continua si quieres y los diagramas quedan versionados también entonces pues hay muchos beneficios con usar este enfoque ¿no? pues bueno les dejamos ese rapo chingón esperamos que les guste y pues ¿qué más Marco? pues ya creo que es todo ahora sí estuvo ligerito y esperamos que no nos haya un manchado en el tiempo exacto bien entonces ya para irnos se me olvidó mencionar la semana pasada que en el hace dos podcast empezamos ya a publicarlo en Facebook entonces el experimento ha funcionado bien de hecho el podcast de la semana pasada que también lo subimos a Facebook ha tenido más vistas estamos en 130 o algo así no recuerdo muy bien los números 130 reproducciones en Facebook y tenemos 90 reproducciones en YouTube entonces al parecer funcionó publicarlo en Facebook entonces ahora vamos a estar publicados en Facebook obviamente YouTube Spotify iTunes y SoundCloud entonces pues ya si no nos escuchan es porque realmente no quieren todavía no pensamos lanzarlo en TikTok eso estaría chingo vamos a hacer TikTokers Cloud Native Tik Tokers eso estaría interesante bien Marquito pues mañana hay Meetup mañana hay Meetup virtual entonces vamos a estar transmitiendo el día de mañana y pues bueno muchísimas gracias por sus vistas déjenos sus comentarios quisiéramos saber qué les gusta qué no les gusta y pues aquí nos vemos la próxima semana ¿no Marco? así es pues este saludo a todos y díganos sus comentarios y su retroalimentación para mejorar este nuestro espacio y pues sí nos vemos pronto cuídense mucho bye chau 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 chau